El senador de la República, Eviel Pérez Magaña, señaló que las deficiencias en diversos sectores de la población obligan a la Cámara de Diputados y al Senado de la República a entrar en la ruta de las reformas estructurales impulsadas por el gobierno federal y sacar del semiparálisis legislativo de los sexenios pasados y para ello las leyes secundarias a trabajar tendrán que fortalecer desde las fronteras del país hasta la potencialización de los recursos naturales del mismo para ser generadores de empleos, entre otros. Tendremos que seguir con una serie de leyes que permitan verdaderamente fortalecer nuestras fronteras, donde hoy son tránsito, principalmente de la trata de personas y muchas veces de la delincuencia organizada, de que tenemos que trabajar en temas que permitan potencializar esa riqueza que tenemos los estados, principalmente del sur, en bosques, minería, agua y que sean verdaderamente la posibilidad de generadores de empleo y desarrollo de nuestro estado. Yo creo que hay mucho por hacer, mucho que potencializar, principalmente en Oaxaca y que solamente con acuerdos y respeto mutuo vamos a poder consensar ese desarrollo que queremos para esta entidad. Dijo que este año es de vital importancia para el país, de sensibilidad y tejido político para terminar las leyes secundarias y con ello implementar los resultados que se buscan en las propias reformas. En estas leyes no nos podemos equivocar en México porque estamos a los límites, puntualizó, finalizando que solamente con diálogo se logrará tener el respaldo de los ciudadanos para la aprobación de dichas reformas. Solamente explicándole y orientando a la ciudadanía con claridad y con responsabilidad vamos a poder tener el respaldo de todos ellos para estas reformas que son importantes. Lo peor sería entrar solamente a esa manifestación o un debate estéril que no propone, solamente critica, solamente busca señalamientos y creo que ese sería el grave error del Congreso tanto federal en el Senado y en la Cámara de Diputados. Con imágenes de Alberto Aquino para MVM Televisión, Celestino Chacón.